¿Nos dejen remover aunque sea el principio de los bloques? Porque como se mueven ellos, están bien lentos. No, no, claro que están lentos. Y nos traen al ejército para amedrentarnos. Pues y nosotros, ¿qué hicimos? No estamos haciendo nada. Si lo que queremos es rescatar a nuestros familiares. Porque mira las pistolotas que traen. Mira las metralletas que traen. Le sacan la vuelta a los medios. Pero mira las pistolotas y las metralletas que traen. Mira el ejército de aquel lado. Están vivos, a lo mejor están algo y nosotros aquí nos dejo. Claro que están vivos. ¿Qué familiar tiene usted señor ahí? Tengo dos hermanos, el mayor y el que sigue de él. Se llama Francisco y Pedro. Y tengo un sobrino que sobrevivió. Hace el llamado a las autoridades. Ya le han informado si es de las personas que han desaparecido. No me voy a mover. Hace el llamado a las autoridades para que nos permitan entrar en este momento. Les pido que nos ayuden. Y empezar a remover el escorro. Que nos ayuden a dar permiso para hacer eso. Ayudarles a hacer la labor. Arriesgamos nuestra vida. No nos importa morirnos allá adentro. Somos impotentes. El tiempo vale oro. Hoy está vivo llegando. La gente está bien respirada allá adentro. No sé la verdad si mis hermanos están con vida o la verdad. Quiero pensar que sí. ¿En qué parte del sector viven de aquí en Monterrey? Acá ha hablado de revolución proletaria. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando ahí? Ellos la verdad tienen varios meses. Yo trabajo en otra parte pero yo vengo de mi trabajo. Ellos trabajan en la construcción y aquí andan. ¿Y sabes qué compañía es la que les da? No, la verdad no estoy muy bien enterado con qué compañía o con qué ingeniería. No sé la verdad. ¿Tu nombre? Carlos Escalona. Carlos Escalona.